El mundo aparte, lejos de las preocupaciones, los conflictos y las penas que a diario nos afligen en este valle de lágrimas. Para ellos la alegría y la emoción simple, sana, que les depara el circo en su deambular incesante. El caballo futbolista, los equilibristas y ahora los payasos, que tienen a coco por gran capitán. Campeones de la bufonería dicen su gracia con los magníficos recursos histriónicos de lo increíble, para que los chicos rían y los grandes retornen a la edad feliz. Circo siempre es la caja de sorpresas que el ingenio, la habilidad y el valor proveen. Estos artistas nacieron en la carpa circense, hasta se dice que tienen a serrín en la sangre. Esto se llama la rueda rusa, porque algún ruso tuvo la temeridad de inventarla. Y para terminar, la función de circo son heladas de elefantes dóciles, ágiles, hasta elegantes en las evoluciones que conducen hermosas muchachas, que iluminan las noches eternas.